Amos 7, 8 y 9 Hambre de su palabra Mira, otra lección de amor Porque esta reciprocidad implica que tú y yo tengamos hambre de la palabra de Dios Es decir, que en todo momento estemos dispuestos a buscar su palabra Leerla, estudiarla, analizarla, meditarla, tenerla en nuestro corazón, memorizarla Hambre de su palabra Así como puedes tener antojo o hambre o apetito de un platillo, de un bocadillo, de cualquier cosa Ahora Dios dice, yo espero que tú tengas esa misma hambre Ahora, además de todo Dios nos da un empujoncito enviando esa hambre sobre la tierra Para que tú y yo lo busquemos de todo corazón ¿Qué dices? ¿Lo buscamos? Que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!